Hola, soy Heiler Dávila, propietario y chef del restaurante Gordos House Cocina de Autor. Somos un restaurante en búsqueda de innovar y evolucionar el mundo de la gastronomía. Somos Cocina de Autor. Nuestro menú, aún teniendo nombres únicos, está inspirado en la cocina hecha y enseñada por nuestros abuelos, como lo vemos en nuestra pechuga quindiana o nuestro cerdo endiablado, en sí, inspirados en platos del Valle y del Quindío. Gordos House Cocina de Autor la puedes encontrar en el barrio Camoa, calle 20, número 3957, media cuadra arriba del Hotel Donet.